Con las primeras migraciones en 1940, miles de familias llegaron de los Andes a la capital para formar distritos como San Martín de Porres y precisamente, tiempo después, Los Olivos. Hasta donde hemos llegado para ir tras los pasos de uno de los escritores indigenistas más importantes del Perú. Desde uno de los distritos más emprendedores de Lima, damos inicio a la ruta. José María Arguedas. A José María Arguedas la muerte no lo sorprendió. Él sabía cuándo, dónde y cómo iba a morir. El viernes 28 de noviembre de 1969, después de dictar su última clase de etnología en la Universidad Agraria. Las cartas de despedida, dirigidas a su segunda esposa, Sibila, sus alumnos y su sobrino Abel Carvajal, cobraban sentido. Abel dijo, he decidido descansar para siempre. No quiero sobrevivir con tu padre. Tú tienes la vida por delante y una Madre Santa a quien consolar y sostener. Para esto tendrás que estudiar y ser todo un hombre. Le dijo que cuidara a su madre también. Y lo hizo en su nombre. La primera vez se salgó por lavado gasto, pero la segunda ya no. Tú lo veías que aparentemente estaba allí. Cuando yo llego, el sal, porque ya se iba con mi mamá, ya se despedía la casa. Yo le digo, tío, ¿cuándo vienes? Flaco, vengo el jueves. Allá, tío, chévere. Nunca relojó. El escritor falleció cuatro días después, el 12 de diciembre de 1969. El cortejo fúnebre avanzó hacia el cementerio El Ángel, al quejoso rumor del arpa y el violín. Lo cierto es que José María ya pensaba en la muerte de ese niño. Entró mi hermanastro, estaba tomando sopa, me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Yo salí de la casa y pedí a Dios que me mandara la muerte. Huérfano de madre, desde los tres años, vivió en ausencia de su padre en San Juan de Lucanas, Puccio. Se quedaba con su acaudalada madrastra y Pablo Pacheco, su hermanastro. Yo soy hechura de mi madrastra y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los niños, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina. Arguedas conoció al Perú a través de la vida. Llegó a Lima en 1931 para estudiar en San Marcos. Tenía 20 años. Por ese entonces vivía con su hermano Aristides en la calle Padre Jerónimo, hoy cuadra 5 de Girón Puno, en el centro de Lima. El paso de Arguedas por San Marcos fue notorio. El silencio de la casona alguna vez vibró con la efervescencia de la juventud. Corría el año de 1937. El general italiano Camarota, representante del gobierno de Mussolini, entra a San Marcos desde los balcones. Los alumnos exasperados le pedían que se vaya. Ellos protestaban por los bombardeos que Italia realizaba en ciudades españolas. Es así que un grupo de alumnos toma al general italiano y lo arroja precisamente a esta pileta. Uno de esos alumnos fue José María Arguedas. Por ser parte de esta protesta pasó ocho meses en la cárcel del Sexto, que hoy es la comisaría de Alfonso Ugarte, a donde llegaba a visitarlo Celia Bustamante, con quien se casó dos años después. Para entonces ya había publicado su primer libro de cuentos, Agua. Luego vino el Yagor Fiesta, en 1941, donde Quechua hizo el español para mostrarnos la realidad y costumbres del Ande. El Danzac Vencedor es el protegido de los sapos. Es un personaje recurrente en las obras de Arguedas. La Unesco, en 2010, reconoció la danza de las tijeras como patrimonio inmaterial de la humanidad. Los Olivos ya no es el distrito de la periferia. Desde que buscó su independencia como distrito hace 29 años, se propuso transformar la tierra en emprendimiento puro. La Lima Norte que Arguedas conoció ya no existe. El escritor hacía un largo viaje para visitar a su hermana menor, Nelly, a quien conoció recién en Lima, en 1957, después de ser separados de niños. La urbanización Villa Los Ángeles, en Los Olivos, tiene una característica. Es que cada uno de sus pasajes tiene un nombre de escritor. Es así que este se llama Pasaje José María Arguedas. Y es precisamente este pasaje que el escritor hace 50 años recorría para ir a visitar a su familia. Y ya no es Nelly Arguedas quien responde a la puerta, sino su hijo, Abel, quien comparte los recuerdos que heredó de su madre y los suyos, junto al tío José María. Y cuando regresaba del viaje, acá en la Casa de la Persona, acá en la Victoria, era una fiesta, no te imaginas. Y él decía, a ella, chicos, a todo el mundo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ya vengan, les tengo nuevos chistes. Se sentaba y sacaba su libreta. Y se reía de tal manera que tenía que sentarse. Sin embargo, los síntomas depresivos no habían desaparecido. Vivía así desde los 33 años. Insomnio, miedo, los problemas para leer y escribir se acentuaban. También tenía sus momentos de tristeza. Era un poco nervioso. Le ganó varias partidas a la enfermedad. Publicó en 1958, Los Ríos Profundos. Esta novela le valió premios en el Perú y reconocimiento en el mundo. Desde ahí, creció el interés de la crítica por su obra. En 1964, publicó Todas las Sangres. Novela que fue criticada duramente en una mesa redonda en el Instituto de Estudios Peruanos en 1965. Después de haber dedicado su vida a la divulgación y estudio del folclor, como etnólogo y su producción como escritor. Desde su primer intento de suicidio, Arguedas, no fue el mismo. Se alejó de los trabajos como funcionario público para dedicarse a la docencia universitaria. En 1971, publicó lo que sería su obra póstuma, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Cuando sus restos llegan, perdón, Andahuaylas, ¿sabes quién nos recibe? La autoridad máxima de Andahuaylas, el alcalde, el barallo. Y era campesino. Así que fuimos llevando los restos de José María. Una fiesta, pero general. ¿Cómo crees que deben recordar los peruanos a José María Arguedas? Como un hombre feliz. Dedicado al Perú. Los restos de Arguedas están con su gente. Y estamos seguros que renace en cada huayno, yaraví y en todo niño que corre a los brazos de su madre. La Lima que Arguedas conoció no ha cambiado mucho. Si bien se ha modernizado, sigue con la misma división y racismo. Pero el mejor homenaje que podemos hacerle al escritor es leer sus obras. Y sobre todo, conocer ese Perú que él nos presentó. Y por qué no, también conocer la Lima que él recorrió. Así que no te conformes con lo que te cuento. Descubre la ciudad y cuenta la historia tú mismo. Descubre la ciudad y cuenta la historia tú mismo.